Tú te sueltas, te calientas y en la cama, tú me tientas Mami, qué rico tú y yo, mami, bailando en la disco, mami Perreando hasta abajo, mami, 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 mami Qué rico tú y yo, mami, bailando en la disco, mami Perreando hasta abajo, mami, 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 mami Yo beets, motherfucking, te saco pa' la calle y te monto en mi torque Siente como choque, aquí con el calde, con el trece en mi house Tocarte la cintura, echarte mi pintura, mami, qué ricura Parchando a la frescura, al lado de un creepy que me lleva tu ternura Dale unos clones que te lleven a la luna No sé cómo te llaman, ni sé cómo te buscas No seas amargada que yo sé que a ti te gusta Yo quiero con todas y quiero contigo Apaga el celular para que no hayas testigo En mi casa estás sola hasta el domingo Traje unas velas y traje una de vino Traje maripari porque quiero estar contigo Yo no te conozco pero te pago en costo Dime cuánto te debo que te pago en agosto Mami, qué rico tú y yo Mami, bailando en la disco Mami, perreando hasta abajo Mami, 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 mami Mami, qué rico tú y yo Mami, bailando en la disco Mami, perreando hasta abajo Mami, 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 mami Mami, qué rico esa cadera Se formó la rechera Perreando en la disco Te porta vibrosera En la cama una ramera Que se entrega a cualquiera De lejos se te nota que tú eres parecera Ven y hazlo como quiera O si quieres a mi manera Que yo mismo te complazco Y te saco lo de fiera Tú eres una ricura Pa' comerte toda entera Yo ando así calao Y ready pa' la bellaquera Tú estás exquisita Y ya que viví para el ato Tremenda mamacita Pa' encerrarla en mi cuarto Dale, ponte en cuatro Que yo mismo te traspaso Cuerpo con cuerpo, química y contacto Tú te sueltas Te calientas Sin la cama Tú me tientas Tú te sueltas Me calientas Sin la cama Tú me tientas Mami, qué rico tú y yo Mami, bailando en la disco Mami, perreando hasta abajo Mami, 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 mami Mami, qué rico tú y yo Mami, bailando en la disco Mami, perreando hasta abajo Mami, 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 mami Nappy, el nifo maniaco musical La humildad es el título y ha historia Los controles del Xbox Directamente de Film Music Inc Nosotros somos la verdadera familia De humildad y de corazón Así es, adición al sex